El Consejo de Promoción Turística de México espera 160 millones de pesos más a su presupuesto para aumentar la promoción de Cancún y Quintana Roo en el exterior. Artemio Santos Santos, subdirector de operación del CPTM, advierte que hay que aprovechar la conjugación de tres factores que están beneficiando turísticamente a nuestro país. La situación difícil en Estados Unidos, pero también hay otro factor importantísimo, que está el combustible caro. Agrega que la desaceleración económica estadounidense no ha afectado el arribo de turismo de Estados Unidos a la entidad. En ese sentido, subraya que hay que aprovechar esa situación porque, además, Quintana Roo es uno de los destinos más cercanos al mercado económico más poderoso del planeta. Recuerda que apenas en abril pasado se anuncia la inversión de 70 millones de pesos para promocionar los destinos turísticos de Quintana Roo. Nosotros duplicamos el número de campañas en Estados Unidos prácticamente cooperativas, que son casi todas de venta dura, y esto, pues, de alguna forma contribuye a que siga fluyendo el número de turistas norteamericanos, canadienses. Apunta que el flujo de visitantes de Canadá va en aumento, pese a que se esperaba un decremento por el problema económico estadounidense. Advierte que los meses que vienen serán muy difíciles y afirma que desde siempre, septiembre y octubre, son sumamente problemáticos, por lo que no se debe tener la memoria tan corta. Lo que tenemos que hacer es buscar que sean lo menos difíciles, porque se juntan varios factores, ¿no?, el tema electoral en Estados Unidos, las temporadas de huracanes. Artemio Santos estima que los recursos que se capten por el derecho de un inmigrante podrían ser más de lo esperado, pero eso se sabrá a fines de julio. Y cuestionando si podría reducirse lo originalmente presupuestado en el DNI para este año, indica que, por el contrario, se habla de un incremento. Son 1.600 millones de pesos. ¿Y en qué porcentaje se incrementaría? Bueno, estamos esperando alrededor de un 5 o 10%. Con imágenes de Román Ayala Serrano, informado por la Notivisión, Carlos Águila Arreola.